Quisiera saber, quisiera entender, Daniela ¿Por qué ya no estás? Quisiera decir regresa Te fuiste ayer al atardecer apenas Y hoy desperté queriéndote ver a un cerca Daniela, Daniela Daniela, te quiero tanto mi Daniela ¿Y ahora qué harás? ¿A quién amarás, Daniela? No puedo olvidar tu alegre mirar, tu risa que suena Te amo aún más, te extraño también, Daniela Quisiera saber dónde andarás, Daniela Daniela, Daniela, Daniela Te extraño tanto mi planeta Te extraño tanto mi planeta Te extraño tanto mi planeta Te extraño tanto mi planeta